Hace 20 días que estoy acá, sí, porque yo vivía en la casa de la víctima y como veía que no me arreglaron mi casa, yo me vine. Yo me vine, sí, porque me dijeron de la municipalidad que no tenían obligación de ayudarme, Lucía Golan. Y el señor intendente me dijo lo mismo, que no tenían ninguna obligación de ayudarme. Lo cierto es que, bueno, la casa, hay una parte que está bien, digamos, pero donde estamos ahora es que la parte del garage está muy complicada. Sí, sí, y yo no quiero que perjudique vecinos a nadie, porque uno no sabe cuando viene viento para dónde vuelan las chapas. Bueno, exactamente, ¿qué pasa, Mabel, ahora con este viento? Sí, 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 porque ayer lo levantaba completo así, así, así el techo. Lo que está necesitando es, en carácter de urgencia, las chapas y los tirantes, porque están realmente muy dañados, ¿no? Sí, sí. Si alguien la puede ayudar, además... Sí, sí, porque yo en este momento, o sea, no dispongo de dinero para comprar cuatro chapas y los clavadores o tirantes, como dicen. No, no tengo dinero, no tengo. Lo importante es que hay gente de la escuela del IPED 52 que la está ayudando con las reparaciones, con la mano de obra. Sí, 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 sí. Vienen los chicos con los maestros y ellos no me cobran nada y así estoy arreglando la parte de la casa. La parte de la casa. Sí, y el baño. Bueno, un gesto importante, ¿no? Sí, 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 que agradezco muy mucho, muy mucho, sí, sí. Porque Alejandra Flores se comunicó con la escuela y ella se comunicó y vinieron los chicos a ayudarme a terminar, o sea, terminarlo, a poner algo nuevo en mi casa. A reparar algo de todo lo que se ve quemado. Lo cierto es que también ha recibido, como vemos aquí, muchas donaciones que no tiene donde ponerlas ahora. No, 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 es ropita que yo rejunté, parte de lo quemado y ropa que me donó la gente, sí, sí, sí. Porque yo me quedé con lo puesto yo y mi hijo más chico que tengo, o sea, que ahora está en el hogar de la señora de Gatti, Dora Gatti, el chico que estuvo 25 días internado y ahora hace 5 días que está en el geriátrico. ¿Está en el geriátrico? Sí, y yo estoy con un hijo de 26 años acá, pero él trabaja, sí, él trabaja, él se va a las 6 de la mañana y viene a las 3 de la tarde. Mabel, no decía fuera de cámara que también la idea era agradecer un poquito a los vecinos que habían hecho alguna risa para poder ayudarla. Sí, 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 muy agradecida, muy agradecida porque yo me vine acá y encontré la ayuda de todos mis vecinos. Todo, todo, todo me ayudaron, sí. Gracias a Dios, todo.